CanSino anunció la producción de vacunas contra el COVID en México. El laboratorio chino transfirió su tecnología a la planta de producción Drogmec, ubicada en Querétaro, la cual contó con una inversión de 40 millones de dólares, donde se han realizado adecuaciones necesarias para la formulación y llenado de hasta 90 millones de dosis de vacunas y un incremento del 56% en la plantilla laboral.